Música Queridos compatriotas en el mundo y amigos de nuestro país que acompañan nuestra celebración patria. Se cumplen 205 años desde cuando nuestros primeros próceres dieron el grito de independencia. Y hoy los recordamos y los honramos porque su valentía nos legó el país que hoy tenemos, el país que adoramos, el país que nos duele también y por el que no dejamos de trabajar. Colombia vive hoy tiempos de desafío y una transformación que depende de todos nosotros. Por un lado, nos destacamos en el panorama regional e incluso mundial. Por nuestro buen desempeño económico, a pesar de las difíciles circunstancias internacionales. Nos destacamos por la solidez de nuestra democracia. Y nos destacamos por algo muy, muy importante. Por nuestros avances sociales. Si algo puede alegrarnos a todos nosotros es que en los últimos cinco años, casi cuatro millones y medio de colombianos han superado la pobreza. O que tres millones de compatriotas hayan encontrado empleo y en su mayoría empleo formal. Estos logros que mejoran la vida de tantas personas y de tantas familias son la razón de ser de un gobierno y deben ser orgullo y tranquilidad para todos los colombianos, incluidos ustedes en el exterior, porque saben que sus seres queridos están cada vez mejor. Avances como estos no los reconocen en el mundo. Y por esto, la Unión Europea, por ejemplo, aprobó la eliminación de las visas para viajes de corta estadía a los países del espacio Schengen, así como Estados Unidos, que aumentó la duración de sus visas de cinco a diez años, y tantos otros países que nos han eliminado también este antipático requisito. ¿Qué significa esto? Que para fines de este año los colombianos, en la mayor parte de Europa y en otros lugares, van a poder recibir a sus amigos, a sus parientes, sin que se les exija este antipático trámite para viajar. También significa que cada vez más los colombianos podemos mostrar con orgullo nuestro pasaporte y decir que somos de un país que aporta al mundo, que está lleno de talento, que está lleno de recursos y de buena gente. Por supuesto, sigue vigente el reto de alcanzar la paz. Y quiero decirles que pese a tantas dificultades, a tantos tropiezos, porque ha sido un proceso muy complejo, muy difícil, y vamos a seguir poniendo todo de nuestra parte para que ese conflicto, este conflicto armado que nos ha afectado a todos, a muchos de ustedes, que incluso a varios los obligó a dejar el país, termine para siempre. Que seamos un país normal, que no seamos el único país de todo el hemisferio occidental con un conflicto armado interno. Yo sé que ustedes trabajan o estudian en el exterior, pero siempre conservan en su alma la alegría de ser colombianos y siempre, siempre están atentos a lo que pasa en su suelo materno. Nosotros tampoco los olvidamos. Y nuestras embajadas, nuestros consulados, están para servirles, para apoyarlos y para dejar, como ustedes, el nombre de Colombia en alto ante el mundo. Cuando piensen en su tierra, cuando añoren su comida, su música, sus costumbres, y sobre todo la familia y los amigos, recuerden que su país crece, que su país avanza y que los espera con los brazos abiertos. ¡Feliz Día de la Independencia para todos ustedes!